Este árbol es un jabuticaba, fue sembrado hace 15 años aproximadamente, este árbol es originario del Brasil, en este momento estamos en temporada pues de fruta en cosecha, más o menos la cosecha va a estar lista para los primeros días de marzo. El tiempo normal desde el botón floral hasta la recolección son entre 40 y 45 días, dependiendo del clima. Todo realmente empezó con un proyecto de grado de un hermano, de grado 11 y fue que tenía que hacer un proyecto de ciencia y tecnología. En este caso lo que hicimos fue esta fruta, ya que en fabricato, en la empresa textilera de Bello, había o hay un árbol de estos. Mi papá trajo esta fruta, hicimos la prueba con esta y salió el licor. La fruta como tal está en estudios, salta en antioxidantes. La fruta también está siendo estudiada para el asma y aparte también está siendo estudiada para tratar el cáncer. También la gente dice que ayuda con la parte intestinal. La producción aproximadamente por árbol es entre 150 kilos hasta 200 kilos. Es un cultivo que todavía está muy joven, puede tener más posibilidades de producir más por árbol. El mantenimiento realmente es básico. Se dan animales, ellos pastorean, nos dejan todos los residuos de ellos. Eso nos sirve también como abono. Aquí no se usa nada de químicos, ni fungicidas, ni herbicidas, nada de eso. Aquí lo único con que se abona es con la exhibida del lombriz, con el humus de la lombriz y listo. La parte de la podación se hace anual y es una podación también muy básica, ya que si el árbol queda muy pequeño, la producción va a ser menos. Lo único que se hace es, las ramas que están entrecruzadas en los árboles se liberan para que entre más luz. Estos árboles tienen una particularidad y es que se demoran para dar la primer cosecha entre 8 a 12 años, dependiendo de qué, del clima, del terreno, de los abonos. Después de eso, da dos cosechas. Una que es en marzo y la otra que es en temporada octubre, noviembre. Realmente la gente nos pregunta mucho sobre esto, pero también nosotros realmente nunca lo buscamos. Solo que las cosas se fueron dando de hace 22 años, como les comenté hace un momento. Y después de esto fue que decidimos, hace 15 años, hacer la siembra de todos estos árboles. Ya que este lote no se está aprovechando para algo verdaderamente útil. Aprovechamos completamente todos los residuos orgánicos de nuestra casa y de nueve vecinos más. Le recogemos cada semana todos los residuos durante todo el año. Estos residuos los procesamos por medio de la lombriz roja californiana. Y con ello es que fertilizamos o abonamos estos árboles. Bueno, este fruto nace en el tallo, es caulinar. Sale el botón floral. Después de esto está la flor. Luego de la flor, pasan más o menos 30 días y ya se pone el fruto verde. Inicialmente el fruto va creciendo en verde. Ya cuando crece en su totalidad, se pone morado, casi negro. El pensado es realmente diversificar más los productos que tenemos. En ese momento solamente estamos con licor de jabutijaba, tipo vino. Lo que también queremos hacer es hacer chocolates, queremos hacer jaleas, mermeladas. Y otros productos más que se pueden hacer con la jabutijaba. Nos pueden contactar en las redes sociales si quieren saber más del producto, como donalfonsoarte en Instagram. El número de contacto es 301-773-7471. Mermeladas. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!